El Cote, Amor y Honor Buenas noches Sí, está bien Sofía No sabía que estabas con Mariana Estábamos paseando No nos dimos cuenta de la hora, perdón Pudiste haberme avisado por teléfono Brendan tiene rato esperándote No es problema para mí esperar a Sofía Bueno, aprovecho para hacer las presentaciones Brendan es el prometido de Sofía Mucho gusto, señora Yo sé que es madrina de Sofía Y que ella la quiere mucho Mucho gusto Hola, Sofía Hola Ay, por Dios, no tienen que ser tan fríos ustedes Ya están comprometidos en matrimonio ¿Se pueden besar? ¿Se dan? Yo estoy muy bien Estoy muy bien Lo siento Y rivero Me Excelente, hijo De verdad que tienes un talento increíble para escribir ¿Lo dices en serio? Por supuesto, David Este es uno de los mejores discursos que he visto en toda mi vida No me queda duda de que vas a llegar a ser un gran político Justo quería ver si podíamos platicar ¡Pásale! Ya nos sentimos mejor Ya, mejor, Gerardo Pues toma Encárgate de que se hagan las copias necesarias Ese va a ser mi discurso de renuncia a la guarnatura Pero si yo estoy trabajando en eso Además, ya casi lo termino Tú mismo lo acabas de decir, ¡casi! Este ya está terminado, Felipillo, y está estupendo además A mi hijo le tomó apenas unas horas, lo que a ti Está tomado semanas y semanas Gerardo, me pediste que le hiciera cambios Ah, ya cálmate, tranquilo ¡Olvídalo! Este discurso tiene el brillo y la contundencia que yo estaba buscando No necesitamos más Nada como la energía y el entusiasmo de la juventud ¡Cuidado, Felipillo! ¿O sea que este joven talentoso te quita el puesto? No, papá ¿Cómo queréis? Muchas gracias por hacer esto por mí, David Me siento muy orgulloso Como decía mi difunto padre No hay mejor olor que el olor de los billetes Mejor que degustar el cabear más fino y los quesos más finos franceses Bueno, pues todo lo que ves ahí Es la ganancia de la inversión en la bolsa Hiciste bien en elegir a los comerciantes ingleses No sabía que era tan fácil las verduras Tu padre era muy conocido por hacer ese tipo de inversiones Ah, claro, claro, claro Pero yo siendo rebelde nunca quise aprender de él Aunque lo llevo en la sangre Me imagino Quiero seguir invirtiendo Más inversión Me parece que es una excelente idea Excelente Claro Oye, y cuéntame ¿Cómo te fue en tu reunión con los hombres importantes de San Jacinto? Excelente ¿San Jacinto seguirá siendo mi nueva casa? Mis lágrimas, un rubí que jamás verás Eres un ladrón que no sabe robar Necesito decirte algo importante No vamos a mandar a hacer tu vestido de novia en el atelier de los Gallardo Es que nada de lo que nos mostraron está a nuestro nivel No entiendo por qué se han hecho de tanta fama en San Jacinto Con ese tallercito de costureras de pueblo Necesitamos un vestido de novia de un exquisites de un lujo Que sorprenda hasta la realeza Pues no hay nada más en San Jacinto, abuela Por eso quiero que te prepares Mañana mismo nos vamos a la capital tú y yo A comprar todo tu ajuar de novia Ay, ya me estoy sintiendo muy encerrada aquí en San Jacinto Me va a caer muy bien esta salida Prepárate Ricardo está preocupado por Cayetana ¿Por qué? Porque no quiere que tú le hagas daño a ella Tú mejor que nadie sabes que quiero bien a Cayetana Yo sé, yo sé Yo jamás podría hacerle daño Imagínate, siempre la ha apoyado Bueno, es evidente que ella quiere tener una relación contigo Yo creo que por ahí va Pero yo no puedo Y tú sabes muy bien por qué Además, todo el tiempo he sido honesto con ella ¿Está mal? No, no, al contrario Al contrario, todo está bien Creo que llegó el momento, Guillermo La historia de Cayetana ¿Quieres saberlo? Ahí lo tienes Me parece perfecto Pero sigues guardando secretos con respecto a ella, ¿no? Tú sabes más cosas de su pasado Lo que sucede es que su mente tiene bloqueados Sus recuerdos Pero mira Ahí vas a saberlo todo ¿Es ella? Así es, Cayetana, los diez años Cayetana y Vicente ¿Quién es ese hombre que está parado a un lado tuyo? Es el fundador de los hoteles Altavirano Mi antiguo socio ¿Y esa niña? Su hija Él murió en un terrible accidente Y meses después Su hija los higió Por eso conservo el nombre de los hoteles ¿Destino fatal? Así es, querido Francisco Era una niña ¿Ahora me entiendes? ¿Comprendes por qué he intentado ahorrarle todo ese dolor a Cayetana? Hay un conmigo, anda La vamos a pasar muy bien Me encantaría Cayetana Pero tú sabes que mis negocios no me permiten alejarme de San Jacinto Entonces voy a cancelar No, 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 no ¿Cómo crees? A mí no me parece buena idea Esto es importante para ti Nada es más importante para mí en este momento que tú No quiero alejarme de ti A ver No tiene caso No voy a hacer que detengas tu vida Señor Conde La señora de Villarreal ¿Mariana? Mariana, se está haciendo costumbre que nos visites todos los días ¿Qué te trae hoy por aquí? Perdóname, no quise interrumpir Regreso después No, no, no No está interrumpiendo nada No tiene que irse, señora de Villarreal Sin decir, las dejo solas por un momento Permiso Me siento tan distante Hoy no sé quién soy No soy yo No es mi voz Y ahora tú ¿Qué traes? ¿Por qué no cenaste con todos en la mesa? Pues porque no le quiero ver la cara ni al Conde ni a Cayetana Ya sé por dónde va la cosa Tú estás así porque el Conde por fin se decidió por su protegida ¿O me equivoco? Ya, Maranta Ahorita no tengo ánimos de hablar Ricardo, abre los ojos Eso era algo que todos sabíamos ¿O tú por qué razón crees que el Conde va a tener a su lado a la diva? No entiendes nada No, pues claro que no Si no me cuentas nada No, pues claro que no es lo 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 que Gracias.